Si viviste en España, probablemente hayas escuchado hablar de la exitosa novela Ana y los Siete. Sin embargo, si eres latino, seguramente oíste hablar de su adaptación Mi Corazón es Tuyo, la historia de una mujer que trabaja como bailarina y se convierte en niñera al conocer a un hombre viudo con siete hijos. ¿Alguna vez te preguntaste qué fue de la vida de los actores que tanto te gustaron durante la novela? En este video vamos a conocerlo. Por eso hoy, prepárate para ver el antes y el después de los actores de Mi Corazón es Tuyo. Isidora, ¿vives? Mira el increíble cambio físico de esta actriz que tan solo tenía 12 años al momento del rodaje y ahora ya 21. Conocida en la novela como Alicia Lascurain Díez, hija del empresario y millonario Fernando Lascurain. Este rol es interpretado por la actriz chilena Isidora Vives. Si bien había realizado algunos trabajos publicitarios antes de cumplir los 10 años, su verdadero éxito llegó con la telenovela de Televisa. Desde pequeña fue una chica considerada diferente en su escuela. Según una entrevista que dio a la revista People, siempre fui la rara, la diferente, la actriz, y a las niñas no les gustaba eso, no lo aceptaban. Sufrió bullying, fue la peor etapa de mi vida, yo creo, el comer sola en los recreos, el escuchar cómo hablan de ti, cómo te gritan cosas, es horrible. Posteriormente a la famosa novela, participaría en Señora Acero, interpretando a Elizabeth Acero y en Si nos dejan, como Miranda Carranza. Sin embargo, actualmente su papel en Mi Secreto, como Natalia Ugarte Moncada, está siendo toda una revelación, llegando casi a igualar el éxito conseguido en Mi Corazón es tuyo. Polo Morín, con tan solo 23 años al momento de la novela, este es su cambio físico con 32 años. ¿Cómo olvidar a Fernando Lascurain Díez, el famoso Nando, segundo hijo de Fernando? Este papel es encarnado por el actor mexicano Polo Morín. Si bien Polo nació en Guanajuato, a los 16 años viajó a la Ciudad de México por cuestiones de estudio. Comenzó a grabar comerciales y modelar para diversos catálogos de ropa y zapatos. Participaría inicialmente en algunos capítulos de la famosa novela La Rosa de Guadalupe y posteriormente interpretaría a Nicolás Montes en Último Año. Antes de llegar a Mi Corazón es tuyo, formaría parte del elenco de Gossip Girl Acapulco. Luego del rotundo éxito en la novela mexicana, Polo interpretaría algunos papeles que pasaron por la televisión sin pena ni gloria, hasta el 2022, cuando dio vida a José María Lescano en Quién mató a Sara. En diciembre del año 2016 ocurriría un suceso que marcaría la carrera profesional de Polo. Un hacker se haría con fotografías personales del actor, donde dejaría en evidencia su elección sexual al mostrarlo con otro hombre, el también actor Lambda García. Para Televisa el hecho de que un actor sea gay, aunque ellos no lo dicen abiertamente, es algo no permitido, ya que quieren mantener la magia de los personajes de las telenovelas intactos. El rumor es que es una venganza pasional, que alguien muy herido le hackeó la cuenta a propósito para hacerle daño. Polo borró inmediatamente todas las fotos publicadas y subió un video donde pidió disculpas y explicó lo del hacker. Y aceptó que es gay. Además, luego de la publicación de las instantáneas, Morín confirmó que éstas eran reales y que sí estaba en una relación con Lambda García. Para 2019 se conoció oficialmente la separación de los actores. Rafael Inclán, así se veía a este actor cuando estaban rodando la novela. Con 73 años, compáralo con su estado actual, a sus 82. Es el padre de Fernando y Diego y es un abuelo muy moderno. Le gusta divertirse y relajarse, pues asegura que ya pasó toda su vida trabajando y quiere descansar. Se enamorará a Jennifer y desafiará las opiniones de los demás por su amor. Claro, con esta descripción sabes que estamos hablando de Nicolás Lascuráin. Este papel es encarnado por el gran actor mexicano Rafael Inclán. ¿Sabías que Rafael quiso ser torero cuando era joven? Sí, incluso llegó a tomar clases, pero luego decidió dejarlo para dedicarse a ser actor. Rafael inició su carrera a finales de la década de los 60 y principios de los 70, actuando en numerosas telenovelas, sobre todo para la televisión mexicana. Algunos de sus papeles más recordados son los de Don Ignacio Hierro, en Alma de Hierro, como Eugenio Córcega, en Mi marido tiene familia, o su papel más reciente, como Alfonso Chávez en Cabo. Además, participó en numerosas películas. Una de sus actuaciones más recordadas se daría en El coronel no tiene quien la escriba, del año 1999, donde actuó al lado de Fernando Luján y Salma Hayek en una película que sería nominada al Oscar en la categoría como Mejor Película Extranjera, un filme a cargo por el director Arturo Ripstein y coproducción de los países, Francia, España y México. Es hijo de Alfonso Jiménez y de la actriz Gloria Alicia Inclán, pilares muy importantes en su acercamiento al mundo de la actuación. Por su talento, ha llegado a ganar incontables premios, siendo tal vez el más importante el que llegó en 2004, cuando ganó el premio Ariel a Mejor Actor. Paulina Goto, a sus 23 años actuó en la novela Mírala Ahora con 32. Interpretando a Fanny Lascurain, la hija mayor de los Lascurain y la líder de sus hermanos, es algo adinerada y en ocasiones soberbia y caprichosa. Choca con las reglas conservadoras de su padre. Inicialmente rechaza a Ana, pero pronto entre ellas una amistad y complicidad única. Este papel fue llevado a cabo por la actriz mexicana Paulina Goto. Saltó a la fama con Rumis, aunque luego terminaría de confirmar su estrellato como Valentina Contreras, en la serie original de Nickelodeon Miss 15 y con su papel como Estefanía en esta novela de Televisa. A la vez, tal vez no sabías que Paulina es compositora e incluso participó en la banda sonora interpretando el tema Llévame Despacio, que actualmente cuenta con más de 23 millones de reproducciones en Spotify. En 2021 protagonizó la exitosa serie original de Netflix, Madre Solo Hay 2, al lado de Ludvika Paleta. Dicha serie contó con tres temporadas, siendo la más vista en Latinoamérica y top 10 durante varias semanas dentro de la plataforma. Los temas Lero Lero, Té de Limón y Que Pase y Ya, fueron incluidos como parte de la banda sonora oficial de este proyecto. Durante su niñez se dedicó principalmente a la gimnasia rítmica, lo que la llevó a participar en varias competencias, tanto nacionales como internacionales, en las cuales sobresalía por obtener siempre los primeros lugares. Probó trabajar como instructora en un campamento de verano, pero sin dudas lo que le estaba esperando era mucho más grande en el campo artístico. En cuanto a su vida personal, la actriz está casada desde febrero del 2023 con el empresario Rodrigo Zaval, con quien está en una relación hace ya cinco años, René Casados. Este actor tenía 52 años en la novela. Mira su cambio, ahora con 61. Trabaja como mayordomo en la mansión Lascurain. Es hombre honesto, servicial y leal a su patrón, por lo cual Fernando confía plenamente en él. Será cómplice de Ana en más de una aventura. Y como ella, siempre busca el bienestar de la familia Lascurain. Claro, hablamos de Bruno Romero. Este personaje tan particular es traído a la vida por René Casados, un actor mexicano muy reconocido en la televisión azteca. Aunque apareció en casi 20 telenovelas entre finales de los años 70 y comienzos de los 2000, este actor es quizás más famoso por sus papeles de Padre Tadeo y Bruno Mendizábal en Fuego en la Sangre y La Madrastra, respectivamente. Sin embargo, para las nuevas generaciones es muchísimo más conocido por su papel en Mi corazón es tuyo. En su adolescencia, se casó con Rosa Adriana Ojeda. De la unión nacieron dos hijas llamadas Triana y Cuquén. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, su carrera como actor fue más y terminó teniendo gran éxito. Además, fue presentador del programa mexicano XC2 junto con su compañera Erika Buenfil. Tuvo un rol importante en este famoso programa de entretenimiento, concursos y música, sobre todo para el público juvenil de la época. Adrián Uribe. Mira cómo ha cambiado este actor que tenía 42 años en la novela. Ahora tiene 51. Juan Gutiérrez, mejor conocido en la novela como Johnny, es el novio de Ana y trabaja como su representante. Es un hombre improvisado e informal, pero siempre simpático y divertido. Anhela con convertirse en un exitoso hombre de negocios, pero las ideas que tiene no son las más rentables y termina siempre en quiebra. Su rol es traído a la televisión por Adrián Uribe, un actor mexicano de gran renombre. Este actor tiene la particularidad de que es un gran comediante desde que era muy joven. Incluso algunos de sus primeros trabajos fueron como payaso animador en fiestas infantiles. Finalmente, le llegó la oportunidad en la pantalla chica con el programa Un Nuevo Día, conducido por César Costa y Rebeca de Alba, y más tarde en programas como El Balcón de Verónica, en el que dio a conocer su mítico personaje, Poncho Aurelio, aunque sin duda sería en La Hora Pico, donde los sketches con ese mote serían más recurrentes y le permitirían al actor asentarse como un clásico del humor televisivo mexicano. ¿Sabías que Adrián estuvo cerca de perder la vida? Sí, porque se conoce que tiene graves problemas de salud que lo llevan al hospital de forma más recurrente de lo que se esperaría. En 2018, el actor tuvo que ser ingresado de emergencia al nosocomio y estuvo a punto de perder la vida. En aquella ocasión, Uribe llegó al hospital porque tenía un fuerte dolor abdominal. Cuando lo revisaron, los médicos actuaron lo más rápido posible, ya que le diagnosticaron una oclusión intestinal. Como la oclusión causó la perforación de intestino, en ese mismo momento tuvo que pasar al quirófano para atender la fisura. El procedimiento duró alrededor de cuatro horas. Adrián tuvo que estar en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado. Aunque para él no era una situación grave, tenía un pronóstico reservado. La salud de Uribe estuvo en riesgo al punto en que él pensó que moriría e, inclusive, dijo que tuvo un encuentro con Dios que le sirvió para salir adelante. Por suerte, pudo recuperarse y actualmente continúa trabajando en diversos proyectos audiovisuales. Mayrin Villanueva ¿Cómo olvidar el personaje de Isabela? Es una ejecutiva con maestrías en las mejores universidades del mundo. Fernando. Es calculadora y manipuladora. No le molesta pasar por encima de los demás para obtener lo que quiere. Está determinada a casarse con Fernando. Sin embargo, los niños Lascurain nunca la quisieron como quieren a Ana. Su rol lo lleva a cabo Mayrin Villanueva, una actriz mexicana que tuvo roles destacados en la televisión de su país, aunque junto con esta novela, su mayor éxito se dio en una serie del año 2005, Vecinos, donde interpretó el papel de Silvia Olvera y sigue desarrollándolo hasta la actualidad, aunque con sus baches temporales. En 1997 se casó con el actor Jorge Poza, con quien trabajó en Mi Generación, y en la telenovela Preciosa en 1998. La pareja tuvo dos hijos, Romina y Sebastián, sin embargo se separaron más tarde. En 2009 Mayrin comenzó a salir con el actor Eduardo Santamarina, con quien se casó y ahora tienen una hija juntos, Julia. ¿Te parece un poco curioso su nombre? Bueno, tiene una razón. Sus abuelas se llamaban María e Irene, y para quedar bien con ambas sus padres decidieron inventarle un nombre que sea la combinación de ambos. Además, otro dato curioso de la actriz es que secretamente ama la medicina. De hecho, si no hubiese sido actriz, se dedicaría a la biología o la genética. Jorge Salinas. Con 46 años al momento del show, así luce este actor a sus 55. Viudo, padre de siete hijos. Es un hombre estricto y formal. Está metido en su trabajo porque busca darle lo mejor a sus familia, sin darse cuenta que tal vez lo que sus hijos necesitan es su cariño y atención. La llegada de Ana tendrá un gran impacto en él, ya que despertará su pasión por la vida. Claro, es el propio Fernando Lascurain. Fernando es interpretado por el actor mexicano Jorge Salinas. Él mismo participó en novelas desde principios de los años 90, aunque algunos de sus mayores éxitos llegarían en el nuevo milenio con Atrévete a olvidarme o La que no podía amar, antes de su protagónico como Fernando Lascurain. Salinas tuvo su primer hijo en la época de los 90 con la colombiana Adriana Cataño. En 2004, se casó con la peruana Fátima Boyo y tuvieron gemelos. Durante su matrimonio, tuvo una hija con Andrea Noli en 2006. Dos años después, se divorció de Boyo y en el 2015 anunció que tendría mellizos con su nueva esposa Elizabeth Álvarez. Increíblemente. Este actor también tuvo su encuentro cercano con la muerte. En 2011, Salinas estuvo al borde de la muerte por complicaciones de un coágulo en el pulmón. El actor estuvo hospitalizado y con medicamentos se deshicieron los coágulos alojados en los pulmones. Los doctores dijeron que la recuperación de Salinas fue todo un milagro. Fue muy peligroso ese coágulo. Para cualquier ser humano que tenga un coágulo en un pulmón, es de vida o muerte. Muchos especuló que la recaída de Salinas se debió a que se expuso al aire frío el día de su boda en Atlixco, Puebla, y que no dejaba de fumar. Sin embargo, los médicos se encargaron de despejar todo tipo de dudas y dijeron que se trataba de asuntos completamente diferentes. Silvia Navarro. Mira el increíble cambio físico de esta actriz de 45 años, que tenía 36 al momento de la novela. Ana es una mujer de belleza innegable. Su sonrisa y su isma encantan a cualquiera. Es luchona y optimista. Su necesidad por superarse la lleva a convertirse en niñera. Ana y su entusiasmo pondrán de cabeza la casa Lascurain y le regresarán la felicidad. Este personaje tan importante es interpretado por la actriz mexicana Silvia Navarro. Silvia se ha convertido, a lo largo de su carrera, en una de las actrices más queridas y talentosas del medio. Más de 14 telenovelas, 9 largometrajes y 10 obras de teatro respaldan su trayectoria. Durante su largo camino en el mundo del espectáculo, Silvia ha incursionado como conductora, empresaria y actriz de doblaje. Originaria de Irapuato, Guanajuato, la famosa actriz debutó como animadora en A la Cachi Cachiporra, programa de Canal 11, a la edad de 18 años, al lado de su hermano, el presentador René Navarro. Por su buen rendimiento, se hizo un espacio en la televisión mexicana, donde pasó a ser figura central. Algunos de sus muchos éxitos los logró interpretando a Laura Ledesma en Montecristo, Camila en Montecristo y Dolores Aguilar, en La suerte de Loli, en un papel que llegaría luego de su rol como Ana Leal. Su carrera como actriz de doblaje, nada tiene que envidiarle a su carrera como actriz de reparto. En 2006 hizo la voz del narrador en la película animada Dragones, Destino de Fuego. Luego, en 2016, le dio vida al personaje de Destiny en Buscando a Dory y un año después dobló a Agatha en La Bella y la Bestia. En cuanto a su vida amorosa, muchos son los nombres que alguna vez fueron romance o rumor de romance en su vida. El primero de ellos surgiría en 2002, cuando interpretaba el papel de Paloma en Cuando seas mía junto al actor Sergio Basáñez. La química que había entre ella y Sergio Basáñez era tan grande que las especulaciones sobre un posible romance surgieron de inmediato, pero las cosas solo quedaron aquí ya que nadie confirmó el noviazgo. En 2007, Silvia mantuvo una relación con el famoso piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso. La pareja no escondía su amor y no era raro verlos en las páginas de las revistas. El romance solo duró tres años, pues en 2010 ambos anunciaron su separación. Se dijo que ella se había cansado de mantenerlo, aunque no se conocieron detalles más que rumores. Meses después, supuestamente inició un romance con el actor José Ron. Las sospechas crecieron cuando Ron aseguró que le encantaría tener a Silvia para siempre en su vida. Luego declaró que no había un interés romántico entre ellos, aunque sí mucho cariño. En 2021 se filtraron algunas fotos de Silvia Navarro besándose con el actor Diego Amosurrutia, quien es 12 años menor que ella, una cosa que anteriormente no era muy bien vista. En ese entonces se dijo que no solo pasaron la velada juntos, sino que abandonaron el lugar al mismo tiempo. Pero el amor tampoco prosperó. Finalmente, en 2022, se la vio en unas fotos junto al también actor Flavio Medina. Sin duda alguna, estos personajes marcaron a fuego la memoria de muchos adolescentes, ahora adultos y gente mayor que amaban ver esta exitosa novela mexicana. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el cambio que más te impactó? ¿Qué serie te gustaría ver en esta sección? ¡Te leemos!